Bueno, la situación en la provincia, podemos decir que tenemos foco activo solamente en el incendio que es denominado la Cuesta de San Luis, que no es en San Luis, es en Panaolma, en jurisdicción de Mina Clavero, entre Cura Brochero y Salsacate, sobre la vera de la Ruta 15. Ese incendio está activo desde ayer a la tarde, se logró controlar a la tardecita noche, logramos contenerlo, pero lamentablemente las condiciones meteorológicas de la noche fueron muy adversas, hubo mucho viento en la zona, volvió a activarlo. En este momento tenemos cortada la Ruta 15, están trabajando máquinas pesadas para hacer un ensanche, a ver si podemos pararlo, porque la cabeza va hacia la Ruta 15. No tenemos riesgo de vivienda y no tenemos evacuados hasta el momento. Es el único foco que tenemos activo, ya los focos del día de ayer, que son el que se inició en Alpacorral, que fue contenido, el incendio que estaba entre General Deza y Las Perdices fue contenido, en Montemay fue contenido, el incendio que tuvimos en Villa Yardino fue contenido, el incendio que tuvimos a la noche, ya a 11 de la noche en Potrillo de Garay, lo contuvieron a las 5 de la mañana, y el incendio de Villa La Rosa, que también inició a las 11 de la noche, fue contenido a las 4 y media de la mañana. Todos estos incendios están en guardia de ceniza, los estamos cuidando porque las condiciones siguen adversas, vamos a seguir en condiciones adversas durante todo el día de hoy, y quizás hasta mañana al mediodía, por lo menos, vamos a tener viento norte intenso, vamos a tener temperaturas altas, y no van a ser favorables para trabajar en incendios forestales. ¿No hay evacuados? Por el momento no hay evacuados, ayer habíamos evacuado a una persona de la zona de Pana Olma, pero ya retornó a su hogar y no tenemos evacuado a este momento. ¿Hay pronósticos de lluvias el fin de semana? Tenemos un ingreso de humedad que podría llegar a darse el domingo, un ingreso de muy poca humedad, cada vez se va haciendo más difusa, lamentablemente, estamos entrando a que puede llegar a entrar un milímetro, dos milímetros, y con una posibilidad de un 60, un 70%, pero yo creo que va a ser más hacia el este que a la zona de la sierra. La zona de la sierra, al menos, va a entrar humedad ambiente, que eso ya va a bajar un poco el índice de incendio, pero no va a favorecer para el comportamiento de los incendios. ¿Por eso suspendieron el rally? Sí, ninguna duda, una reunión muy intensa el día de ayer a la tarde, junto con el COCDEPRO, la policía de la provincia, con la gente del Plan del Fuego, hicimos un análisis muy intenso de la situación, la situación no es la mejor para hacer un rally, para correr en la zona prácticamente donde se corría, que era la zona de Carlos Paz, Icho Cruz, Tanti, Calera, Saldán, zonas muy críticas, zonas que están muy secas todavía, están con un déficit hídrico muy importante y con las condiciones totalmente adversas para hacer un rally. La verdad que pensamos mucho en cuidar a toda la gente, no solo a los espectadores, sino también a los vecinos, porque seguramente tenemos una zona de mucha interfase, si se inicia un incendio, íbamos a tener muchos problemas en viviendas, en casas, fue consultado con la fiscalía, o sea, realmente tomamos una decisión en equipo, en conjunto, inclusive con la organización, que había un riesgo muy importante, no solo para la gente, sino también para los pilotos, esos autos levantan mucha temperatura.